Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Soy Matías Larrea, Coach de Desarrollo Personal, aquí desde Mar del Plata, Argentina, y vamos a ver cuándo volverá tu ex. ¡Vamos! Bueno, antes que nada quiero invitarte a que te suscribas a nuestras listas de difusión por WhatsApp y por Telegram, donde todos los días damos tips gratuitos para ayudarte en tu proceso de recuperación personal y para aumentar las probabilidades de recuperar a tu ex. Dicho esto, vamos a la pregunta que tanto nos hacemos, que tanto te vienes haciendo desde ese día, ese día negro que se te vino el mundo abajo y tu ex te dijo que quería cortar, que quería terminar la relación. Y es, ¿cuándo volverá tu ex? Y la respuesta corta es, primero, no lo sabemos. Sería muy responsable de mi parte decirte, bueno, tu ex va a volver en dos meses, en tres meses. Si bien estadísticamente suele ser el periodo en que empiezan a invertir mucho más en anzuelos, en estos sondeos de interés con mensajes y cada vez suben el nivel de inversión, la realidad es que no lo sabemos y cada caso es único. Dicho esto, ¿cuál es la mayor prueba o el mayor indicador que puedes tener de cuándo te contactará tu ex? Y atención porque no es una fecha y quizás esta respuesta un poco te decepciona, porque depende de ti. ¿Cuándo te contactará tu ex? Cuando genuinamente estés recuperado. Ahí es cuando más altas chances tendrás de que tu ex te pida volver, te pida hablar de la relación. Te lo repito, cuando estés genuinamente recuperado, recuperada. ¿Y por qué? ¿Estoy recuperado y energéticamente nos comunicamos y mi ex sabe que ahora sí estoy apto para la relación? No. Al estar recuperado genuinamente en otra postura, estás en una postura alfa, que me gusta decirlo, ¿no? Estás centrado en ti, estás sereno, estás cómodo en tu piel, estás cómodo en tu vida, en la vida que has creado en este tiempo, en estos meses, con nuevos amigos o con los amigos de siempre, viéndolos más seguido, haciendo planes más divertidos, enfocado en tu carrera profesional, enfocado en tus hobbies, más comprometido o más en contacto con tu familia, más amoroso con tus vecinos, ayudando a cruzar a un abuelo por la calle, haciendo cosas que antes no hacías, abriéndote más al mundo, compartiendo más alegría, compartiendo más de ti, dando más valor, siendo una influencia positiva en tu entorno, en tu comunidad. Cuando empiezas a trabajar desde este área, sobre todo hago mucho foco, chicos, en el área social, es lo que he comprobado, que es lo que más nos nutre, sobre todo después de una relación, de una ruptura, y conocer gente nueva que nos abre la cabeza, estar en contacto, como te digo, más tiempo con gente, compartiéndonos, obviamente también tiempo para estar solo, pero aquí lo importante es un cambio de actitud ante la vida, un cambio de actitud de abundancia, de sentir abundancia, transmitir abundancia, empezar a conectar con gente que está vibrando también en otras frecuencias, chicos, esto no es nada metafísico ni siquiera, es de repente empezamos a conectar con gente con actitud más positiva, más proactiva, gente que va para adelante, gente emprendedora, gente que tiene dirección en la vida, gente que al menos, si bien no tiene esa dirección en la vida profesional, sí es una persona que se siente feliz, que está contento consigo misma, nos empezamos a juntar con otro tipo de personas, y quizás todo este cambio que estés haciendo, te lleve a, que de repente no conectas con tus amigos de siempre, o con algunos, o amigos, pero qué te pasa, estás cambiado, bueno, estás en un cambio para mejor, estás saliendo de tus viejos patrones de conducta, de personalidad, que han llevado a que pierdas atractivo, y que te han llevado a que tu ex te termine dejando, que es el escenario más probable, el escenario más probable es que tu ex te haya dejado porque has perdido atractivo, no importa si te ha dejado por otro, por otra, en definitiva lo que pasa aquí es que has bajado tu atractivo, quizás por estar siempre enfocado en él, en ella, o por estar enfocado en los demás y poco en ti, estar demasiado enfocado en cosas que tenían poca importancia, pero no estabas haciendo foco en las cosas que te hacían feliz, estabas poco enfocado en tu disfrute, en tu placer, en las cosas que te hacían bien en el día a día, en salir más, en darte un espacio para relajarte, para ti, para reflexionar, para meditar, para animarte, darte un baño de inmersión, con espuma, lo que sea que te haga bien, no te lo venías dando, estabas enfocado en complacer a tu ex, estabas enfocado en complacer a tus amigos, a tu familia, a tu madre, no estabas enfocado en ti, todo esto para decirte cuándo volverá tu ex, mirá todas las vueltas que dimos, Mati, pero me estás volviendo loco, bueno, lo que te quiero decir es que todo este cambio interno que si venís siguiendo mis vídeos, si estás aplicando el contacto cero y haciendo los pasos, además del contacto cero que es la base de la estrategia, bueno, hay un cambio, hay un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, de emociones, de forma de comportarse y de forma de comunicarse y ahí viene el punto, cambio en la forma de comunicarse y por qué, porque ya no pasa por mi ex me mandó un mensaje diciéndome A, entonces busco en el manual, tengo que contestarle B, genuinamente te sale la respuesta alfa, la respuesta congruente, la respuesta de esa persona en control de sus emociones, de sus impulsos, está serena, está cómoda siendo la persona que es, está cómoda en su estilo de vida, el estilo de vida que proactivamente se ocupó de construir con mucho esfuerzo, con mucho dolor al principio, arrastrándote en las primeras fases de la ruptura, pero ahora has conseguido un estilo de vida con el que estás cómodo, con el que estás orgulloso de ser quien sos, de todo el camino que has recorrido, del dolor que has soportado, que has atravesado, estás ya del otro lado y por ahí me dices no, pero a mí me sigue doliendo la ruptura, me sigue doliendo que me haya dejado, quiero volver y está muy bien, queremos volver, queremos volver seguramente con nuestra ex, o quizás no, quizás tengamos dudas ahora, lo importante es que hemos hecho un cambio y ese cambio transmite congruencia en los mensajes, en la forma de comunicarte, en lo que subes a las redes, ya el contacto cero dejó de ser algo que, ay me tengo que morder los dientes para no contestarle Mati, no, ya no es así, ya genuinamente esos mensajes bizarros, berretas, como le decimos aquí en Argentina, de poco valor, de poca inversión, con planteos absurdos, con reclamos, con reproches, con provocaciones, invirtiendo tan poco, che flaco, flaca, si querés estar conmigo, ¿por qué no me lo decís de una vez? Dejémonos de jueguitos, con estos planteos, con este emoticón berreta que me mandás cada tanto, con este cómo andas tú y no te interesa mucho más nada, no vas a conseguir nada de mí y esto ya ni siquiera deja de llamarse estrategia porque ya congruentemente, internamente no tienes ganas de contestar hasta que tu ex no cambie su actitud, no invierta más, no te demuestre que realmente quiere una relación distinta, no vas a darle tu valiosa atención, tu valioso tiempo y por ahí ahora te parece una locura si estás viendo este vídeo y apenas acabas de cortar, pero te puedo asegurar de que si haces la estrategia, haces los pasos en las primeras semanas y la puedes sostener en el tiempo, llega ese momento en que genuinamente ya no necesitas la estrategia, la estrategia son esas muletas que necesitamos al principio cuando nos han tirado un tacle dolorosísimo que es el día que te dijeron que querían cortar, son esas muletas al principio, después ya no necesitas la estrategia, si has hecho todo bien, cómo te das cuenta que estás recuperado porque ya no tienes que pensar, si me dice A yo debería ser B, genuinamente te sale el ser indiferente y no por mal educado sino porque tienes cosas más importantes que hacer en tu vida, has construido una vida hermosa, una vida abundante aquí chicos el tema es la congruencia, genuinamente eres congruente primero, ¿qué hacemos con toda la estrategia? bueno, viste esa frase en inglés fake it till you make it, la forzamos, la actuamos como si hasta que eventualmente se nos hace carne, internalizamos esta nueva forma de ser, de comportarnos, de ver el mundo, de relacionarnos con los demás, entonces cerrando y resumiendo todo esto, ¿cuándo volverá tu ex? cuando te sientas genuinamente recuperado, cuando vuelvas a sentirte en control de tu vida y hayas recuperado de esta manera tu autoestima, tu confianza personal, tu sensación de que vales, de que vales y que no tienes que arrastrarte por una persona que ha decidido dejarte que sea él, que sea ella, la que luche para volver esta vez porque ya no estás al mismo nivel, ya no estás al nivel bajo de antes donde cualquier cosa te venía bien, ahora de repente tiene que empezar a invertir si realmente quiere estar contigo que eres una persona con valor, con autoestima, con confianza y que tiene una vida abundante y que necesita otro tipo de energía que no es la que lo complementaba antes bueno, cuéntame en los comentarios cómo sientes, cómo vibras con todo esto que te he traído hoy en qué fase de la ruptura estás, hace cuánto has cortado si sientes posible que puedes de forma genuina poder superar las provocaciones de tu ex bueno, cuéntame, pregúntame lo que necesites contesto todos los comentarios aquí un placer serte de ayuda en este proceso un abrazo grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!